Listo, chicos. Seguimos entonces en la complementación de cada uno de los ejercicios. Preparamos la comida para los invitados. Te preparamos. Ya. Te preparamos la comida. ¿Verdad que los invitados son en? Les preparamos la comida. Ya, correcto. Les preparamos la comida. ¿Les a qué reemplaza? ¿El complemento directo o indirecto? Indirecto. Al indirecto. Entonces otra vez pongo CI. En la oración, CI entre paréntesis. ¿Ya? Diana, enciende la cocina. Aquí no tengo indirecto. ¿Qué reemplazo? Sería la enciende. Enciende. Correcto, Madeline. Diana la enciende. Entonces entre paréntesis pondré solo el complemento directo. Entonces CD. Vuelvo a repetir. Diana enciende la cocina. Diana la enciende. Entre paréntesis CD que representa complemento directo. Siguiente oración. La gallina alimenta a sus pollitos. Tengo los dos complementos. Tengo. Tengo un solo complemento. ¿A qué reemplazo, Dani? Dani, utilice lo o los para reemplazar algo dentro de la oración. ¿A qué reemplazo, Dani? Derlis, utilice lo o los para reemplazar el complemento de la oración. ¿Cómo quedaría? Con los. Con los. Las gallinas los alimentan. Sí. Ya, correcto. Sí. Ese es solo un complemento directo. No tenemos ningún indirecto dentro de esa oración. Entonces otra vez utilizamos entre paréntesis CD. Vuelvo a repetir. Ejercicio 9. Primero. Manuela envió un regalo para ti. Manuela le envió un regalo. C. 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 Preparamos la comida para los invitados. Les preparamos la comida. Entre paréntesis C. Diana enciende la cocina. Diana la enciende. Entre paréntesis CD. Las gallinas alimentan sus pollitos. Las gallinas los alimentan. Entre paréntesis CD. Siguiente oración. Luis. Los niños desentregados flores para los asistentes. Ya, ¿cuántos complementos tienes ahí? Uno. Dos tienes flores y los asistentes. Flores directamente, asistentes indirectamente. ¿Cuál reemplazas? El de los asistentes. Ya, ¿cómo los reemplazas? Ahí sí me acuerdo. ¿Con les o con les? Ah, con les. Ya, las niñas les entregaron flores. Sí, coloco las niñas les entregaron flores y reemplacé en este caso el... Luis, tú mismo, ¿qué reemplacé? Los asistentes. Ya, complemento indirecto, ¿sí? Entre paréntesis, complemento indirecto. ¿Sí? O sea, ¿y? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? ¿Algún problema? Listen. Dígame, Tiffany. ¿Cómo le logré escuchar la explicación del estilo directo? ¿Del estilo directo o del complemento directo? Del complemento directo. Ya. A ver, chicos. Normalmente, el complemento directo lo que hace es calificar de manera directa al sustantivo que está dentro del sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Y el complemento indirecto lo que hace es calificar de manera indirecta al sustantivo que está dentro del sujeto. ¿Sí? En las oraciones con un complemento indirecto, yo tengo dos sustantivos. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el un sustantivo califica, o en este caso, afecta directamente al primer sustantivo, ¿ya? Y después de la preposición, yo tengo una palabra más que afecta indirectamente al primer sustantivo y directamente al segundo sustantivo. ¿Sí? Por eso, en la oración que dice, Diana enciende la cocina, cocina, ¿a quién afecta? A Diana, ¿sí? Entonces, eso es netamente un complemento directo, ¿ya? Yo puedo decir, normalmente, lo que decía el video es que este complemento directo lo ocupa un adjetivo, no un sustantivo como la cocina, sino un adjetivo, ¿sí? Diana es alta, ¿ya? Yo reemplazo, Diana lo es, ¿sí? Entonces, para reemplazar el objeto directo, yo utilizo lo, los, la o las, ¿sí? Las ubico como pronombres, cuando normalmente son artículos, ¿sí? En cambio, en el complemento indirecto utilizo le o les, igual, los ubico como pronombres, normalmente como artículos. No sé si ahí se entendió, Tiffany. Sí, dice ya. Ya, reemplaza los complementos con pronombres átonos a las siguientes oraciones. El papá pintó la cuna para el bebé. Necesito reemplazar aquí con dos, dos complementos. ¿Cómo reemplazo? ¿Cómo reemplazo la cuna? Ahí puedo utilizar pronombre explicativo. Puedo utilizar me, t, c. ¿Cuál de los tres utilizo? ¿Cuál de los tres utilizo en vez de la cuna? Me, t o c. Puede ser su cuna. Pero solo dije C nomás. En vez, entonces, el papá C. ¿Cómo quedaría? En vez de reemplazando al bebé. El papá la pintó. Se la pintó. El papá se la pintó. Sí, correcto, Leidy. Ya. El papá se la pintó. Siguiente oración. Los docentes explican nuevos conocimientos a los estudiantes. Primero, con el pronombre explicativo. Mete o se. Sí. Ya. El docente se. Lo explica. Ya, se los explica. El docente se los explica. Ya. Listo. Normalmente, yo en la parte ortográfica, el anterior año les indiqué que para los diálogos o para las entrevistas, utilizo lo que se refiere a un guión o a una raya y las comillas. ¿Sí? Entonces, el libro indica otra vez esta regla. Dice, el uso del guión largo o la raya, las comillas o dos puntos largos. ¿Sí? No utiliza un guión normal, sino un guión largo. ¿Sí? En cualquiera de los textos. ¿Sí? Entonces, hay un texto de García Márquez en la página 109. Nos pasamos a la página 109. Primero, léame la regla otra vez para recordarla, porque esto ya se les indicó el anterior año. Léame, Emily. ¿Cuál dicen? Página 109. Uso del guión largo o raya, comillas o dos puntos en los diálogos. Ya dicen, a ver. Dice, uso del guión largo o raya, comillas y dos puntos en diálogos. El guión largo o raya se usa al principio del parlamento de un interlocutor, sin espacio. No debemos confundirlo con el guión, que es más corto. También sirve para señalar los comentarios del narrador. Va delante del comentario, con un espacio entre el final de la frase y la raya. Si el personaje sigue hablando después de las expresiones del narrador, lo cerramos con otra raya. Pegado al texto del narrador. El inciso del narrador empieza con minúscula. ¿Ya, Elise? Entonces, dentro de la oración que yo tengo, yo tengo un texto sobre García Márquez. Dice, García Márquez y los míos de la infrancia. Fragmento. ¿Sí? Y yo tengo un guión largo. No se ve un guión normal. Antes de la pregunta. Dice, ¿de qué manera su infancia ha influido en su destino de escritor? ¿Ya? Yo puedo poner el testimonio a través de guiones. No solamente la literatura en toda mi vida ha influido. No he logrado salir de la infancia allí residente. Mis medios, miedos, explicó. ¿Sí? Entonces, una raya larga, en este caso, está puesta al principio del testimonio. Y una raya larga está puesta al final del testimonio, antes de la palabra explicó. Y así está puesto en cada una de las oraciones. Menos en la parte final que dice que leía a un niño. ¿Sí? Normalmente, yo también puedo utilizar de manera directa, él dice que dos puntos, abro comillas, pongo el diálogo y cierro comillas. Entonces, este dos puntos, abro comillas y cierro comillas, puede ser reemplazado por la raya larga de acuerdo a estos tipos de diálogos en este texto de García Márquez. Fuera del ejemplo que yo les acabo de citar, ¿cuál sería otro ejemplo dentro de este texto? ¿Sí? Yo indiqué en la primera oración, ¿cuál sería otro ejemplo dentro de este texto? ¿En cuál dice? Ya, estamos en el texto que está en Tomate, en la página 109. Ya, ¿qué tengo que hacer eso? Ya. ¿Cuál sería otro ejemplo del cual utiliza rayas y comillas al principio y al final? ¿En cualquier oración del texto? ¿En cualquier oración del texto? Podría ser en donde dice no, coman solamente en la literatura. Ya, ese es el que indiqué yo. Ya, cuando por ahí comencé. Después de la... Entonces podría ser... Después de la segunda pregunta. ¿Puntos y comas o solo comas, dicen? El guión largo. Esas oraciones solo hay guión largo. Esas oraciones solo hay guión largo. ¿Sí? Comienza abriendo el testimonio con un guión largo. Dice, si los miedos, los incertidumbres, los fantasmas le permiten a uno. ¿En dónde cierra? ¿En dónde cierra ese testimonio? Al final, ¿dónde dice niño? ¿O cierra en la casa del muerto? No, porque ahí está un punto y ya termina la idea. Ya, ahí están tres puntos suspensivos. Y cierra con otro guión. ¿Sí? Abre un guión, cierra un guión. Sí. ¿Sí? En el otro, como está en el dice, está en el medio, entonces por eso no lo cierra. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este primer ejemplo y lo vamos a copiar abajo en la actividad que dice número dos. Presente ejemplos de uso del guión largo y los dos puntos tomados en el texto. ¿Sí? Copia literalmente desde sí hasta la casa del muerto. Cerrado con el guión. Sería desde sí los miedos. Desde sí los miedos hasta la casa del muerto. Abierto y cerrado con los guiones largos. ¿Ya? Hay que copiar eso. Sí, por favor, eso le copia al ejercicio 109. Y necesitamos un ejemplo con comillas. En donde está en el texto. ¿Dónde están las comillas? Un ejemplo. Un solo ejemplo. Yo le hice. Dígame, Lady. ¿Dónde dice lo más perfectamente natural? Es decir, entre comillas, porque después dice, dice García Márquez. Ya, yo podría reemplazar, pero en este caso la idea es que las tenga. Sí, normalmente yo las podría reemplazar, pero ahorita en el texto, ¿dónde las tiene? Vengo a despedirme porque me voy a morir. Sí, esa. Esa parte que está entre comillas la copio abajo. Vengo a despedirme porque me voy a morir. Después de haber copiado el de la, el de decir los miedos hasta la casa del muerto. Y ya tengo los dos ejemplos que me dice que presente dentro del texto. Complicado. Vuelvo a repetir en el espacio de la actividad dos de la página 109, copio literalmente. En este caso, desde sí los miedos, tomando en cuenta el guión largo hasta que se cierra ese guión largo que dice la casa del muerto. Y ahí al lado, entre comillas, vengo a despedirme porque me voy a morir. Y punto, y se acabó. Ya tengo los dos ejemplos pedidos. ¿Preguntas? Ya, entonces son estas dos actividades. Las que se tienen que subir. Y esta es la última actividad de la unidad. Como les digo, mañana les tomo prueba sumativa, pero les tomo la prueba sumativa que está en el libro. ¿Sí? Temas a reemplazar, a repasar. ¿Sí? Como les había yo dicho, siempre tenemos un texto de la comunicación oral. Un texto de la comunicación escrita. Una variación lingüística o una evolución de la escritura. ¿Ya? Un texto literario. Una regla gramatical y una regla ortográfica. ¿Sí? El texto de la comunicación oral, la encuesta. El texto de la comunicación escrita, la entrevista. ¿Sí? ¿Sí? Lice. ¿Cómo está Maylem? Lice, se me fue al internet y recién no estoy pudiendo conectar otra vez. ¿Qué están haciendo Lice? Estamos, hemos revisado la actividad de la página 109, ¿sí? Después de haber complementado las anteriores dos páginas, 106 y 107, ¿sí? Ya le dicto yo al final, ¿sí? Vuelvo a decir, texto de la comunicación oral, la encuesta, texto de la comunicación estricta, la entrevista, ¿ya? Que tienen que repasar, en este caso, el texto literario que hemos visto son poemas ecuatorianos. La variación lingüística que hemos visto corresponde, en este caso, a dos comunidades afrodescendientes, la de Esmeraldas y la del Chota. Y la regla gramatical y ortográfica que hemos visto, en un primer caso, estilo directo y estilo indirecto. En un segundo caso, complementos del predicado verbal. Y la regla ortográfica, esta del guión y comillas y las rayas, ¿sí? Y así hemos complementado toda la unidad. Con esa idea y con eso, con eso que repasen en casa, el día de mañana me muestran el, en este caso, las páginas 106 y 107, ¿cómo es? Las páginas de la evaluación sumativa, perdón, me muestran, en este caso, sin llenar primero y después las llenamos en clases, ¿sí? Maylen, ¿en qué parte te quedaste de la página 106 y 107? Recién me estaban leyendo las oraciones.